Ok, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Diego, Nick. Buenas noches. El día de hoy, bueno, esta noche, vamos a retomar algo que había quedado pendiente cuando abordamos el tema de terapia familiar. Nos dimos cuenta que había mucho más por abarcar y, pues bueno, ya nos organizamos y tenemos hoy nuevamente de invitada a Nick. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nick. Y bueno, quisimos hacerlo a manera de reflexión, un poco más que teórico, más a manera de nuestras experiencias, de lo que para nosotros ha significado. Recordemos que el episodio va dirigido tanto a psicólogos como a no psicólogos, entonces, afortunadamente siempre hemos tenido colegas ahí que nos comentan y, bueno, eso para nosotros es muy bueno, ¿no?, porque nos da pie también a interactuar. Pero bueno, entonces vamos a iniciar. El tema es reflexiones de un terapeuta familiar y la intención es cerrar un poco lo que hablamos en el episodio de terapia familiar, aterrizado un poco más a nuestras experiencias y a lo mejor también a nuestras opiniones, no tanto como plantear casos, sino más en nuestras opiniones, puntos de vista, etcétera, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Digo, vamos a hacer la presentación muy breve, yo creo que ya más o menos nos van conociendo, pero, pues bueno, ¿quién gusta tomar la palabra? Bueno, pues, ¿me presento otra vez? Breve, brevemente, Nick, para quienes no nos han visto. Bueno, Nick, pues ya como, ya me habían invitado a una de las transmisiones, pues soy psicóloga, estudié una maestría en terapia familiar, después estudié un doctorado en investigación en psicología, yo estuve trabajando en la investigación con familias de niños con cáncer, justamente haciendo la evaluación de cómo impactaba la presencia de una enfermedad en todo el sistema familiar, y particularmente cuando la enfermedad es en un niño, ¿no? A diferencia de cuando es en uno de los padres, pues la dinámica y la organización es diferente, pero si es un niño, los papás tienen que estar, pues tienen que dividirse, y tienen otros hijos, entonces, bueno, me interesa era por ahí reconocer cómo se movía, cómo se adaptaba una familia ante un proceso de enfermedad como es el cáncer, y bueno, de ahí he hecho estudios diplomados sobre tanatología, terapia de pareja, me estudié por ahí un poquitito también como de cognitivo-conductual, algunas estrategias como muy particulares, porque justo me he dado cuenta que a veces, tenemos que como que ir reconociendo la profundidad con la que la persona desea trabajar o desea involucrarse en un proceso de terapia, entonces, pues bueno, de manera general, eso hago, y pues bueno, me dedico a la terapia, estuve muchos años en escuelas, he dado clases, talleres, a nivel particular pues también doy talleres, y bueno, por ahí un poquito, un poquito de mí. Muchas gracias, Nick. Mi estimado Diego. Pues mi nombre es Diego Zunzunegui, yo soy psicólogo, estudié la carrera en la UBM, estudié la maestría en la UBM, en terapia familiar, de hecho ahí es donde nos conocimos los tres, estuve trabajando un tiempo en la Secretaría de Salud, estuve en el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes, luego estuve trabajando en el hospital psiquiátrico, en el Batán un tiempo, después empecé con mi práctica privada, con el consultorio, di clases en algunas universidades, y hace cuatro años dejé las clases y me dedico pues totalmente al consultorio y hacer unas que otras cosillas por ahí, entonces este, pues ese soy yo, en muy resumidas cuentas. También quiero aprovechar para preguntar a las personas que nos estén viendo, si nos ven y nos escuchan bien, que nos hagan saber con un comentario rápido, nada más para que no estemos como, ahora sí que navegando a ciegas, que nos puedan decir para que podamos continuar con, pues con, sin problemas, bye, en la crisis. Ok, ahorita que mencionas eso, Diego, sí es cierto, es muy importante, también me gustaría invitar a las personas, lo que pasa es que estuvimos, antes de entrar en vivo, estuvimos teniendo algunos pequeños detalles con la conexión, entonces nos encantaría por favor a las personas que nos están viendo, si nos pueden hacer el enorme favor de comentar, si se ve y se escucha bien, si no está desfasado el audio, etcétera, para que, pues como dice Diego, no andemos ahí navegando a ciegas, ¿no? Y la otra también es, este, digo, ahorita vamos a empezar ya con el tema de lleno, pero pues como siempre invitarlos a que nos comenten, vamos a ir dirigidos, sí a nuestras experiencias, a lo mejor de repente ocupamos muchos tecnicismos, a lo mejor de repente no, entonces sabemos que tenemos público que es psicólogo, psicólogo, también público que es, que son terapeutas, pero también hay mucha gente que nos escucha y que no son ni psicólogos ni terapeutas y, pues bueno, también vamos a tratar de ir hacia ustedes, ¿no? De tratar de ponerlo lo más comprensible posible de repente, ¿no? Y, este, otra noticia es, este, que he estado recibiendo solicitudes de amistad, las he estado aceptando recientemente, yo creo que a través de la última publicidad que hicimos, que nos trae a este episodio, y, ah, bueno, mira, este, Mariam Fernández, ¿todo bien? Ah, ok, muchas gracias. Entonces, ya ahí tenemos la confirmación. Bueno, pero les, les terminaba de contar, este, he estado recibiendo muchas, este, solicitudes de amistad y las he estado aceptando de, eh, psicólogos y psicólogas de varias partes, tanto del país como del extranjero, ¿recuerdas, Diego, por ahí en un episodio, este, nos escribía un estudiante de psicología de Colombia, eh, recién, este, acepté una solicitud de una psicóloga de Bolivia, entonces, espero que nos estén viendo, ojalá y, este, y se animen también a comentarnos, eh, quiero aclarar que no se trata aquí de imponer un punto de vista, sino de, de crecer como, como colectivo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, eh, les vuelvo a ceder la palabra a quien guste empezar por donde queramos, ¿no? Una reflexión, a lo mejor un poquito de antecedentes y luego la reflexión, eh, ahora sí que es libre. ¿Quién, quién quiere tomar la palabra, muchachos? Pues, igual, y no sé si será, tal vez, un poquito más práctico si empezamos, tal vez, tal vez, como por alguna pregunta un poquito más general, una pregunta generadora para que, eh, podamos como, como empezar a hablar, no sé si, como dices, de, desde, tal vez un poco la expectativa, o a lo mejor, por ejemplo, yo podría empezar hablando de la expectativa que tenía yo de terapia familiar, por ejemplo. En mi caso, yo desde la licenciatura, cuando llevé la materia de terapia familiar, me gustó muchísimo. O sea, siento que yo desde ahí, algunas materias no terminaban de hacerme clic en la licenciatura, pero cuando tomé terapia familiar, me gustó muchísimo, aparte de que, pues, creo que algo muy importante es reconocer como tus habilidades. Entonces, yo en esa materia me daba cuenta que me fluía. O sea, una sola lectura y asimilaba las cosas como muy rápido. Entonces, creo que desde ahí, en la licenciatura, en los últimos semestres, cuando llevé la materia, fue cuando hice como, como clic con el modelo. En ese entonces no había aquí en la ciudad de Puebla un lugar donde yo la pudiera estudiar, pero sí tenía mucho la expectativa de, de que en algún momento quería entrar a, a estudiar esta maestría. Y ella, bueno, después abrió, Diego, nos conocimos. Y parte de lo que yo, tal vez dentro de mi expectativa, estaba como, consideraba que la terapia familiar, lo voy a decir de esta forma, pareciera como que yo pensaba que era más, era, era fácil estar con una familia dentro del consultorio. Así como es como un individuo, o sea, a nivel individual, yo pensaba que tenía la, o sea, que necesitabas como las mismas herramientas, ¿sabes? Lo que fui descubriendo, y por qué hago énfasis en esto, es que me di cuenta que tener a una familia completa en una sesión es muy cansado. Implica estar observando muchas cosas, implica estar, para mí son sesiones en las que siento que tengo que, las trato de acomodar en un horario donde sé que mi energía va a estar en un alto nivel, y sé que después voy a terminar un poco desgastada, porque creo que sí está recibiendo información de varios miembros de la familia, termina siendo a veces un poco desgastante, un poco cansado. Un día, si no me equivoco, en la primera transmisión decía Diego, pues el terapeuta también termina pagando, ¿no? Y entonces creo que fue de lo que he ido aprendiendo, y más me ha sido significativo, cuando tengo familias en sesiones. Y particularmente también cuando he atendido familias en procesos de enfermedad, el proceso cambia también muchísimo. O sea, como las interacciones, la escucha, la guía, es muy diferente. Y bueno, ahí se me rompió para mí el paradigma. No es como la terapia individual, que sí puedes ocupar estrategias, que sí te sirve, pero hay un proceso interno que tiene que estar como en todos los procesos, ¿no? Tienes que estar atento, etcétera, pero la terapia familiar para mí implica mucho desgaste de energía. Es como una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y cada vez voy tratando de ser más consciente de eso a nivel particular. Creo yo que para mí ha sido en algunos puntos diferentes, porque, por ejemplo, hablando de expectativas, cuando yo entré a la maestría, en realidad mis expectativas eran muy distintas, como a las que platicé. Realmente, porque quien era nuestro coordinador en ese entonces, Ivón, de cierta forma a mí me echó la mano para entrar por la beca. O sea, yo en realidad entré porque me dieron un muy buen porcentaje de beca. Y dije, bueno, acabo de terminar la licenciatura. Yo me acuerdo que acabé, la maestría, la empezamos en el 2012, en agosto, septiembre de 2012, si mal no recuerdo. Yo había acabado la licenciatura en diciembre del año anterior, en 2011, entonces, como que de cierta forma no le pensé. Cuando me llegó a mí la oportunidad, dije, pues la voy a aprovechar, creo que es buen momento, no estoy dejando pasar mucho tiempo. Yo, desde la licenciatura, tenía muy claro que quería dedicarme a la psicoterapia tal cual, a la parte clínica, entonces sentí que eso como que me llegó como anillo al dedo, entonces lo aproveché. Y estando ya en la maestría, sí me llamaron la atención ciertos enfoques de algunos autores en específico. Y creo que, de cierta forma, para mí ha sido como un proceso al revés, por así decirlo, porque si bien ya tenía yo cierta experiencia, porque ya estaba trabajando en la Secretaría de Salud, y a pesar de que estaba en el programa de salud sexual, también atendí a algunos pacientes. Entonces, si bien llevé algunos casos de manera individual, por así decirlo, creo que yo empecé tal cual como con lo familiar, con la parte de parejas, o como que atendiendo a varias personas. Y creo que desde ese entonces a la fecha, que ya han transcurrido algunos años, para mí ha sido como aprender, tanto de las dos partes, como aprender a tener a varias o más de dos personas en el consultorio, así como tener a una sola persona en el consultorio. Y también como a reconocer, pues lo que ya les había comentado, ¿no?, en su momento cuando tuvimos la transmisión los tres, que para mí la terapia familiar está bastante llena de huecos, creo que tiene muchos huecos epistemológicos, teóricos, hasta técnicos, y para mí ha sido como un aprender sobre lo que ya sabía de la terapia, que era lo familiar, pero ir como complementando con todo eso que no se nos enseñó. Creo que, o sea, como reflexionando un poquito más sobre el modelo, sobre los enfoques, creo que la terapia familiar abusa de la impaciencia. Creo que la terapia familiar es un enfoque donde muchas de sus escuelas tratan de resolver, ¿no?, resolver por resolver y tratar de ver todo ya sea como problemas o tratar de buscar soluciones o ver todo en un enfoque breve o utilizar técnicas como la paradoja, que ya lo platicamos, y creo yo que tiene que ver con un muy malentendido sobre los enfoques que vienen, ¿no?, y un muy malentendido sobre la terapia familiar de sistemas de Bombert-Talafi que desde la última transmisión que tuvimos he estado releyendo, releyendo con paciencia, con detenimiento y todo, y Bombert-Talafi explica precisamente en su libro que para él la sustancia de la terapia familiar de sistemas era para la sobrespecialización de la época, ¿no?, de los 30, de los 40, donde las personas, donde la ciencia, todas las disciplinas estaban como estudiando una pequeña parte de alguien, ¿no?, esperando como encontrar el razón, la razón y el porqué de esa situación, o sea, por poner un ejemplo muy buro, si estaban estudiando la televisión, se enfocaban a estudiar un LED nada más, ¿no?, entonces para él eso no era como pertinente porque, pues, estudiar un LED no te permite estudiar toda la televisión, ¿no?, es importante como ampliar el marco. Sin embargo, él nunca dijo que solo hay que quedarse en lo general, o solo hay que quedarse en el sistema compuesto por varios elementos, ¿no?, sino que él mismo dice que es importante que no exista tampoco una sobrespecialización de las áreas a partir de la teoría general del sistema, así creo que ese es el gran error de la terapia familiar, creo que en la terapia familiar se han enfocado mucho a la familia y la familia y el ciclo vital de la familia y la estructura y cómo debe de comportarse, cómo no debe de comportarse y cómo todo no tiene que ver solo con el individuo, pero creo que también hay muchos otros fenómenos y hay muchas otras situaciones que pertenecen a otros sistemas, a otros sistemas individuales, a sistemas intracíquicos, que eso ya nos había planteado Freud y que también, reflexionando de esto, en realidad Freud fue el primer producto sistémico, aunque no lo queramos reconocer así, porque Freud fue el primero que reconoció todo el aparato psíquico como tal, como sistema, pero no solamente se queda en las pulsiones, como muchos mal lo entienden, sino que Freud lo lleva a la familia, o sea, Freud reconoce que las pulsiones es una parte, pero cómo se viven está intrínsecamente ligado con las estructuras familiares, con mamá, papá, con los hermanos, y eso también es sobre la sociedad, y eso también lo exponen varios de sus libros, como el Totten y el Tabú, el malestar en la cultura, la lesión del porvenir, o sea, por lo menos son tres libros que va relacionando lo social con lo familiar y con lo individual, cosa que yo no he visto en ningún libro de terapia familiar, en la terapia familiar solo se habla de, y la familia, y la familia, y la resolución del problema, entonces, lo que está pasando aquí es que creo yo que la terapia familiar nace de una impaciencia muy, muy grande, de muchos de estos autores, y creo yo que por eso para mí ha sido un proceso como al revés, o sea, como que yo he pasado de ser un terapeuta familiar a un terapeuta que está intentando integrar lo familiar, pero también con lo individual y con lo intracíquico, y ver cómo se va relacionando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no quiero comerme más tiempo, yo hasta el momento es lo que puedo ir compartiendo con ustedes. Ok, bueno, antes de dar mi punto, Ruth Macías manda saludos, dice saludos, un fuerte abrazo, Ruth Macías es hermana de mi suegra, entonces, saludos, un abrazo muy fuerte hasta Indianapolis, allá es donde están ellos, entonces, saludos, y un abrazo también. Y bueno, entrando en el tema, yo introduciéndome en el tema, ahorita que los escucho, es inevitable irme a aquella época, y van pasando por mi mente un montón de cosas, conforme los voy escuchando, obviamente, lo que hemos compartido, nosotros tres nos conocimos en la maestría en terapeuta familiar, en la UM en Puebla, y digo, bueno, creo que ustedes tampoco se conocían de antes, ahí es donde según yo, los tres nos conocemos en la maestría, y ahorita que van hablando de sus experiencias y demás. Sí, el primer día que yo llegué, le tiré el café a Diego en la computadora, esa fue como... Sí, cierto. Ahí fue cuando dije, va con mi amigo en algún momento. Tiene que ser, ¿no? Sí, precisamente, algo que yo quería abordar es que, ahorita que me voy, ¿cuántos años? O sea, fue 2012, ¿no? 12. Fue 2000, o sea, estamos a casi 10 años, ¿no? 9 años de aquella época, y lo comentábamos, Diego, en alguna transmisión, y que de hecho son temas que queremos abordar más adelante, espérenlos próximamente, esta situación de cómo cuando uno va empezando en este camino de dar terapia, o de formarse primero, especializarte, pues, para dar terapia, pues tienes un montón de incógnitas, ¿no? Yo me acuerdo que, y hablando precisamente de terapia familiar, Minuchin decía, tienes que desaprender, o tienes que tirar el libro, y te acuerdas de lo que yo te decía, no me acuerdo si fue cuando hablamos de terapia familiar, o fue en algún otro punto, yo comentaba, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, me está costando un montón empezar a entenderlo, empezar a digerirlo, entonces, ahorita que los escucho, les digo, me voy 9 años atrás, y digo, sí es cierto, o sea, éramos principiantes, o estábamos empezando a formarnos, con un montón de aspiraciones, de expectativas, que fue el punto de partida de los dos, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero comentar un poquito en mi historia, que yo igual en la licenciatura, es más, desde la prepa, yo sabía que yo quería dar terapia, pero a mí me pasó algo un poco raro, porque en la licenciatura, hubo una parte en la que yo dije, creo que mejor no, o sea, me gustaba, era bueno en las asignaturas, como encaminadas hacia la parte clínica, pero no sé, no sé qué pasó, que en la licenciatura yo dije, no, espérate, como que hay un miedo aquí, no es tan fácil como yo creía, aunque fue algo muy raro, ¿no? Porque en realidad iba yo bien en esas materias, no sé, fue un miedo ahí a algo, y después, saliendo de la licenciatura, yo dije, ok, quiero hacer una maestría, me puse a ver planes de estudio, me puse a ver maestrías, no nada más en lo clínico, sino, me acuerdo que chequé también la maestría en psicología social de la UAB, y al final el plan de estudios de la maestría en la UAB me gustó mucho, dije, creo que sí es hora de dejar ese miedo y de entrarle a lo terapéutico, ¿no? Y qué mejor que especializarte en eso, ¿no? Y bueno, así es como yo entro a la maestría, y a nueve años veo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que te escuchaba, Diego, ¿no? De los huecos, de esta parte, yo creo que cuando yo inicio, este, pues uno no ve los huecos, ¿no? Uno está absorbiendo, uno está adquiriendo información y demás, y no es sino hasta el paso de la experiencia propia, hasta que uno empieza a tener ya pacientes, y van transcurriendo los años, y va transcurriendo el tiempo, que uno empieza a necesitar, que también por eso es que hicimos el primer episodio del camino del terapeuta, yo sigo sosteniendo eso, y creo que siempre lo voy a sostener, la persona que quiere dedicarse a dar psicoterapia necesita en algún punto prepararse, ¿no? Buscar más herramientas, especializarse, y si ya tiene, yo creo que lo que distingue a los buenos terapeutas es el seguir buscando, indagando, a lo mejor a través de cursos, a través de diplomados, a través de cualquier tipo de preparación que le sume, y por ejemplo, ya entrando en materia, llego con lo que mencionabas, como de, bueno, yo usaría la palabra inmediatez, con la inmediatez, de cómo queremos hoy las cosas, y la terapia familiar, tú dices, bueno, no recuerdo tus palabras exactas, pero es como, como que cede ante la demanda, de algo rápido, ¿no? De una solución rápida, ¿no? Y digo, y eso fue, o sea, por los años sesenta, setenta, ¿no? Bueno, la teoría desde antes, ¿no? Pero ya las escuelas como tal, por ahí de esas épocas, y hoy en día seguimos teniendo serios problemas con la inmediatez de las cosas, ¿no? Abordado desde lo sociológico, desde lo psicológico, desde donde queramos, ¿no? O sea, hay un grave problema con querer todo de manera inmediata. Entonces, yo creo que la terapia familiar, hoy en día, lo veo, este, como en esa parte en la que, si es cierto, hay que ver la historia, hay que ver de dónde viene, y que es un enfoque breve, sí, que está centrada en, bueno, por lo menos algunas ramas que están centradas en la resolución de problemas, pues sí, va muy a eso, ¿no? No sé si sea malo el hecho de que no sea una psicología tan profunda como a lo mejor lo son otros modelos, eso yo sí lo pondría en tela de juicio, que no creo que sea necesariamente malo, pero también me parece muy bueno, por ejemplo, que cada persona adopte las otras herramientas de las que se ha hecho valer, para precisamente, este, pues hacer mejor nuestro, nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo ven? Fíjate que, yo creo que justo mencionas cosas muy, muy importantes, o que me llevaron a reflexionar, la terapia familiar, la terapia familiar justamente en su origen, como lo platicábamos la vez pasada, en la forma en la que surgió, surgió como veíamos en una forma emergente para atender a familias que estaban en situaciones contextuales de riesgo, ¿no? Sin embargo, ya llevándolo como a la actualidad y en nuestro, o al menos hablo, por ejemplo, a título personal, la parte como de la inmediatez y del cambio, 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 está marcado en el texto, en lo que nos enseñaron, pero sí considero que ya como figuras terapéuticas, o sea, ya nosotros como el terapeuta, ya nosotros decidimos si queremos elegir esa forma o no, en mi caso, yo no trabajo la inmediatez, o sea, parte de lo que creo que, y lo dijiste la vez pasada, Jo, hablabas como de la psicoeducación, y definitivamente creo que socialmente y en nuestra cultura nos hace falta muchísima educación psicológica, o sea, nos hace falta, en estos, en esta diferencia entre proceso de terapia y entre orientación y entre educación psicológica, creo que la gente también llega con nosotros en algunos casos, desde, con el respeto de la palabra, pero con cierta ignorancia de lo que es un proceso de psicoterapia, algunos llegan con ciertos vicios de procesos anteriores, algunos llegan con experiencias no muy agradables, algunos llegan con procesos ya muy avanzados también, o sea, hay de todos, hay quienes llegan y ya vivieron un año, dos años de un muy buen proceso de terapia, pero desean buscar otra forma, otra figura, entonces creo que también en nuestra responsabilidad ya en nuestro quehacer, está la parte de cómo vamos adaptando lo teórico a lo práctico, lo teórico me dice, haz esto, pero lo práctico me dice, no es real, o sea, en tu contexto no es real, o es poco favorable, poco viable, y entonces creo que también va siendo en esta formación, obviamente yo creo que también tiene que ver como la personalidad de cada uno de nosotros, la personalidad del propio paciente, los intereses del propio paciente o usuario, como lo nombre, porque también el paciente a veces, a veces sí quiere respuestas y a veces sí quiere inmediatez, y no porque yo se la voy a dar, no, sino yo le voy a acompañar a reconocer eso que dices, Joc, de, oh, espera, esto no es tan rápido como pedir un Uber, un Uber Eats, no, o sea, no va a ser tan, tan pronto, la gente de pronto yo voy escuchando como si quisieran esta fórmula mágica, les decía la sesión pasada, como si, como si quisieran respuestas, que ya les dieran una solución, que ya les, les evite o los saque de ese dolor tan profundo que están viviendo, y evidentemente, pues, dependiendo del caso que llegue, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que la persona desea abordar en un proceso de terapia, creo que también nuestro yo va a poder hacer ese discernimiento de qué sí tomo de la teoría, perdón, y qué no tomo, qué no tomo la inmediatez, en mi caso sí trato como de explicarles y de acompañarles mucho en el generar la paciencia, porque inclusive al hacer o al hablar, les decía también en el en vivo que tuvimos la vez pasada, les decía, tampoco todo se va a abordar desde un enfoque estructural, por ejemplo, o sea, hay temas que, no, ¿qué le vas a mover si no se trata de mover? Y no porque yo quiera moverles, ¿no? O sea, creo que implica también esta parte como de ser empáticos con el otro conmigo, en esta parte de la escucha, incluso esta parte como de cierta humildad o retomar elementos importantes de enfoques humanistas, donde justo creo que tal vez sí de las carencias que tiene el enfoque es que se trata de la inmediatez, pero creo que también nosotros podemos ir eligiendo no aplicarlo e ir acompañando a la persona a que vaya reconociendo justo esa paciencia, esa espera, ese tiempo que lleva un proceso. Sí, Diego, no sé si puedas agregar algo. Sí, yo acuerdo en gran parte con lo que dice Nicky, creo que sí, ya depende de cada quien, pues, qué toma de su enfoque de formación y qué no toma, ¿no? pero para mí sí es importante no dejar de hacer la crítica, ni a los profesores, ni a las universidades, ni a nadie que se dedica a impartir esta teoría y este enfoque, porque lo queramos o no va permeando en el pensamiento, o sea, va permeando en el actuar y va permeando la conmovisión del terapeuta que está formado ahí, y cómo va a enfrentar o cómo le va, cómo plantear, por así decirlo, a la persona que llega a su terapia. Y yo digo, y hago mucho hincapié en esta parte, porque si la mayoría de los colegas tuvieran esta cantidad de discernimiento, y más que eso, pudieran enfrentar su miedo a la incertidumbre que implica cada proceso, y a la incertidumbre que implica ir más allá del enfoque, sea el que sea, no habría mayor problema. Ninguno de nosotros es con personas que lleguen, que cuentan que o el terapeuta los estafó, o el terapeuta se metió con ellos, o que el terapeuta les dijo qué hacer o qué no hacer, o que fue agresivo o violento, o sea, no escucharemos esas historias. Pero la realidad es que muchos centros de formación están llenos de personas que no tienen ni las capacidades, ni las habilidades, ni las actitudes, están llenos de maestros que siguen, el enfoque como si fuera una religión, y como si los libros fueran en la vida, y entonces en lugar de dar clases se ponen a impartir un pensamiento rígido y cuadrado, y en lugar de tener alumnos que generen un pensamiento crítico, tenemos seguidores religiosos que se pasan diciendo lo que Minuchin dijo, y lo que Hayley dijo, ya hacen, y van repitiendo tal cual, sin ponerse a pensar, pero en lo que les está planteando su paciente, no sea quien sea, entonces creo que sí, o sea, sí es una parte muy importante que el terapeuta pueda discernir que sí va a poder de su enfoque, pero creo que es una crítica que hay que hacerse porque la educación es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad que impacta vidas, no solamente impacta las vidas de los alumnos, impacta la vida de las personas que van a ser atendidas por esos alumnos, no vayamos más allá cuantos de nuestra generación ejercemos, creo que somos la mitad a lo mucho, y la verdad que bueno que sea así, porque la otra mitad, si nos están escuchando, pues ni modo, ni a las aptitudes, ni a las aptitudes para hacerlo, estaban en la maestría, y estaban ahí, pues procesos de selección, porque las universidades utilizan como la puerta giratoria, que se utiliza en el sistema legal, o sea, las personas en el sistema penitenciario, mientras tengan dinero, entran y salen, independientemente del delito con el que los cachen, y eso es muy grave, porque se habla de una cuestión de impunidad de corrupción, y yo no puedo evitar compararlo con las universidades, o sea, cuántas personas no llegan a una universidad simplemente porque tienen el dinero, y pueden pagar esa educación, pero no tienen las habilidades, no tienen las capacidades, no tienen las aptitudes, y no tienen esta habilidad analítica, que lo que les están diciendo tal vez, no es la verdad absoluta, que tal vez está sujeta a muchas dudas, y que está sujeta a muchas comprobaciones, que está sujeta a una investigación, y hablando de eso, no tuvimos investigación en realidad en nuestra maestría, que yo creo que eso también es muy grave, o sea, estamos hablando de que a un nivel de posgrado, que no hagamos investigación, que no nos atrevamos a comprobar si las teorías impactan o no impactan, como dicen, o si podemos desarrollar algo más, pues simplemente perpetúa este esquema, ¿no?, de una religiosidad en psicoterapia, y no es algo que sea solo propio de la terapia familiar, es algo que yo he visto en otros enfoques, que platicando con otros colegas, también lo llegan a comentar, y no solamente tiene que ver con los enfoques de corte filosófico, que venimos de un corte filosófico, sino también de una religiosidad, como los colegas que se apegan a la cuestión psiquiátrica, que utilizan el DSM-5 o el CIE-10, o solamente se la pasan diciendo tal persona tiene depresión, ansiedad, y directamente al psiquiatra, o sea, creo que esto es una crítica no solamente a la terapia familiar, sino a todos los enfoques, a todas las universidades, y para mí es importante que la hagamos, o sea, creo que eso también nos falta mucho en psicoterapia, creo que somos un gremio muy collón, somos un gremio de mucho solapamiento, somos un gremio donde sabemos historias muy turbias entre nosotros, y no hacemos nada, y eso es muy triste y es muy grave, porque entonces esa responsabilidad no se queda en una sola persona, nos competa a todos, y si no hacemos algo al respecto, entonces, pues qué podemos esperar de las personas que van a llegar con estos colegas, o sea, cómo van a salir de esos procesos, entonces sí, creo que por un lado sí es importante que cada colega se haga responsable de su propia práctica, pero también es importante empezar a cuestionarnos, cómo es la calidad de la educación, en la que están pues inmersas estos enfoques, estas materias, estos profesores, creo que esa es otra reflexión que yo haría al respecto. No sé, Jo, si pudiera brevemente antes de que compartas algo, Jo, creo que se trabó, Jo. Sí, este, ¿ahí me escucha? Sí. A ver, a ver, ah, ok, ya, sí, justo les iba a decir que checáramos tantito lo técnico, no sé si las personas que nos están viendo nos puedan escribir, por favor, sí, solo se trabó mi imagen, o bueno, se pausó mi imagen, o la de todos, yo estaba escuchando a Diego ya muy entrecortado, este, al último, o sea, sí se alcanzó a escuchar todo, pero los últimos 30 segundos yo creo que sí se vieron muy entrecortados para mí, entonces no sé si por ahí nos puedan comentar, por favor, las personas que nos ven, si se, si se está escuchando bien, si se está viendo bien, ahorita sí fue evidente que el, mi imagen se pausó y, pues ahí se, se trabó un poquito, a ver, dice María Fernanda Ibarra, todo se ve y se escucha bien, a mí no se trabó ninguna parte, ah, ok, perfecto, bueno, pues qué bueno que entonces nada más fue aquí en mi, en mi pantalla, creo que también para ustedes me pausé un momento, no, pero, pero bueno, sí, este, entonces, este, sí, adelante, adelante con lo que querías comentar. Es muy breve también para no, no, para permitirte también hablar, justo, como, como bien lo decía Diego, no, creo que la parte de, evidentemente estamos hablando del enfoque de terapia familiar y vamos a encontrar estos puntos de crítica que le podemos hacer, estas carencias que puede llegar a tener el modelo, como considero cada modelo va a tener también sus propias carencias, pero también va a tener sus propios aportes, cada modelo, y lo que mencionas Diego, me parece que justo, o sea, no solo creo que es del modelo y tampoco no creo que solo sea de la experiencia que nos tocó vivir, porque bueno, yo aparte en la experiencia en el doctorado, puedo decir que también encontré en doctorado a nivel con ACID, encontré algunos detalles importantes, que también a mi consideración para mí era como, wow, estoy en un doctorado, no puede ser que estén pasando ciertas cosas, y creo que esta parte sistemática del proceso educativo, sí tenemos, sí tenemos varias fallas, y podemos ir dividiendo justamente, ¿no? como la parte del modelo que efectivamente tiene esta situación de el modelo te enseña el cambio, 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 y nos faltó tal vez que nos enfatizaran o que se llevara también como esta parte de, esto es lo que dice el modelo, pero en la práctica es, te va dictando otra cosa, y ahí entro en lo que decía Joe hace ratito, finalmente no hay nada como practicar, ¿no? o sea, cuando, cuando tú te enfrentas a una familia o a un individuo, en este proceso de estar uno frente al otro, te van surgiendo dudas y dudas y dudas, y te vas cuestionando, y yo creo que esa es una parte muy importante que de pronto llega a sentir el terapeuta, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa, que de pronto tú también te vas cuestionando cómo va el proceso, si, si es lo adecuado, si hay que cambiar, si hay que modificar, si soy la terapeuta adecuada, si a lo mejor necesitaría otro, otro, otro terapeuta, entonces, esa parte, definitivamente sí creo que hace falta que nos la enseñen, incluso el mismo proceso de supervisión, vaya, ya no me voy al proceso de supervisión, el proceso de psicoterapia personal, desde la licenciatura, a mí en la licenciatura, honestamente, yo no tomé proceso de terapia, porque no era algo que nos estuvieran, ya sabes, como disco rayado, así de tomen su proceso, tomen su proceso, era algo de, estaba ahí el departamento, pero no, no había esa, justamente esta parte sistémica, en la de que nos vamos haciendo corresponsables unos con otros, o sea, no es como solo es tu responsabilidad, o solo es la tuya, y solo es la mía, sino en esta parte de, yo voy a dar algo, voy a recibir algo, en estos intercambios, y de alguna manera, sí creo que, y estos espacios, creo que hacen reflexionar muchísimo a las personas, que están en proceso de formación, o que quieren ser terapeutas, o que están iniciando, o que inclusive ya iniciaron, el reflexionar esta parte, de qué importante es el proceso de terapia personal, el proceso de supervisión, que creo que en algún momento, junto con Diego, hicimos, no, no, varios momentos, y nos dábamos cuenta de, de que de pronto el mismo terapeuta, a veces no se compromete con, ni con su propio proceso, ni con un proceso de supervisión, y eso implica otra vez, ya no es como, como parte tan del modelo, sino también es parte de, cómo nos estamos enseñando unos a otros, ¿no? Yo con la parte de la docencia, me he peleado mucho, en la parte de la burocracia, porque, de pronto las universidades, te quitan más tiempo, para que prepares cosas burocráticas, que se van a archivar, y lo digo porque fui coordinadora, muchos años, papeles que me llegaban de docentes, se iban al archivo, no, no te da tiempo de leer tanto, en lugar de darte tiempo como docente, de prepárame una clase, bien fregona, prepárame material, análisis de casos, déjame hacer esto con los alumnos, o sea, creo que, de alguna manera, en la parte como docente, que también es necesario, también enseñar la psicoterapia, es esta parte como, se absorbe la parte burocrática, del sistema educativo, te resta un poco de tiempo, de espacio, de libertad, para poder enseñar, esta otra parte, que necesitamos, entonces, creo que va como a varios niveles, el individual, como paciente, como terapeuta, como maestro, como lo que recibimos de maestros, como lo que recibimos institucionalmente, entonces, creo que sí falta por ahí, como estos espacios, que bueno, ahora, dentro de la prontitud, viéndole también, como un lado positivo, pues es que ahora, podemos encontrar estos espacios, donde tal vez, ciertas personas, con cierto nivel de, de experiencia, y no digo, no me refiero a una experiencia, aquí, soy el experto, sino una experiencia, de he vivido esto, justamente lo que estamos platicando hoy, de las experiencias, pues te permite decir, oye, atiende estas partes, no se te olvide esto, presta atención al otro, como dice Diego, no te claves, no te cases, con el modelo, de manera ortodoxa, sino, no vayas como el caballo, sino, abre un poquito, y date cuenta, que va a haber otras herramientas, que no, perdón, era lo que, quería compartir. No, está muy bien, bueno, siguiendo esa, esa misma línea, recuerdas, Diego, bueno, recordarán, hablábamos un poquito, fuera de, de, de cámaras, digamos, este, como, las necesidades, que también nos van surgiendo, ¿no? Y yo les comentaba, ¿no? O sea, no es que en este preciso momento, yo no me considero un terapeuta familiar, ¿no? Pero, sí van surgiendo cosas nuevas, y creo que eso es algo bien padre, de los procesos, en todos los niveles, ¿no? Como persona, como terapeuta, como, no sé, dependiendo el rol que estés desempeñando, o los roles que estés, este, desempeñando, ¿no? Entonces, yo les decía un poquito, fuera de cámaras, que también, como he estado, les digo, tomé un diplomado en terapia gestal, ahorita ando un poco en, en humanismo, en filosofía existencial, en todo esto, y precisamente quería rescatar algo, que recién, digo, no he tenido el tiempo que yo quisiera, pero estaba rescatando un, un poco de, de Carl Rogers, y, y él habla del cambio como algo que se da por sí mismo, ¿no? No como algo que hay que forzar, ¿no? Que es un poquito, este, es como un poco abandonar esta necedad de hacer que el paciente cambie, ¿no? O sea, como entender un poco que los procesos por sí mismos generan cambio, pero entre más lo estemos buscando nosotros, bueno, se refiere más a nosotros como terapeutas, ¿no? Entre más lo estemos buscando nosotros como terapeutas, pues es más, me, me lleva, ¿no? A la, a la conclusión de, es más un modelo, entonces se vuelve un modelo, este, como el de Halley, ¿no? Estratégico, en el que el terapeuta tiene totalmente, o sea, ahí el terapeuta es el experto, ¿no? Y va a guiar al paciente, ¿no? Y digo, está, o sea, funciona, habrá gente a la que le haga clic, no sé, pero, ahora que leo, o que estoy adentrándome un poquito en estos otros conceptos, me parece bastante interesante, digo, no comprártelo tampoco, sino reflexionarlo, ¿no? Como decir, sí es cierto, el cambio es algo que siempre está, incluso sin psicoterapeuta, pues, ¿no? La cuestión es que como psicoterapeutas muchas veces nos casamos con esta necesidad, y lo hablamos, ¿no? Sobre todo al inicio, cuando te estás formando, o cuando estás empezando tu práctica clínica, hay mucho, digo, sí hablo mucho por mí, obviamente, ¿no? Pero creo que es algo que pasa en general, yo comparto, al inicio, había en mí mucho esta necesidad, pero es que no estoy logrando que el paciente cambie, pero es que no estoy, y entonces, obviamente, conforme vamos avanzando, caemos en cuenta de que, ¿y por qué es tan necesario para mi terapeuta que el paciente cambie? ¿no? Y entonces, se vuelve algo distinto, ¿no? O sea, y por eso yo recalco tanto que, no es que esté bien nada más quedarte solo con un enfoque, tampoco es que esté bien que tengas todo, no sé, creo que lo que esté bien para la psicoterapia en general, es que seas capaz de especializarte o de seguirte preparando, o sea, si tú eliges un campo nada más o un modelo nada más, qué bueno, ¿no? Si eliges varios, también creo, creo en esta construcción constante, pues, ¿no? Del terapeuta y del proceso de terapia, ¿no? Les compartía que muy recientemente sí ando más metido en este proceso, por cierto, saludos a María Eugenia, a Jenny, porque me resonó también mucho, dije, no, le voy a echar más, le voy a meter un poquito más ahora a lo de humanismo, y hay cosas bien chidas, bien, bien chidas, ¿no? Pero bueno, estamos con terapia familiar, ¿no? Solo es mi reflexión también como terapeuta familiar, el compartirles esto, ¿no? Que hay otras cosas que están bien padres también, ¿no? Y que finalmente vamos complementando, o sea, también nos vamos volviendo integrativos en el aspecto de que vayan los tres, o sea, los tres que estamos aquí y varios de tal vez no de nuestra generación, pero sí a lo largo de la maestría de otras generaciones que conocemos, al menos por ahí una que otra persona, reconocemos que también en su ejercer va justo esto, como dices, Jo, tomando de otros, profundizando en lecturas, porque aparte esa es otra realidad. Éramos estudiantes y entonces devorábamos libros, porque nos marcaban el leer tres libros, o sea, uno por clase, casi, casi, o sea, yo recuerdo, porque aparte muchos de nosotros trabajábamos, o hay quien tenía familia, o sea, éramos estudiantes, pero el ritmo era un ritmo un poco acelerado, creo yo, y las lecturas, creo que muchas lecturas también las fuimos haciendo como, o sea, leo, 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 para llegar y tener con, estar en la clase, pero no lo, qué tanto en una clase de dos horas, no recuerdo cuánto duraban las clases, cuatro horas, no lo sé, qué tanto vas a poder analizar realmente un libro, o saboreártelo, y como dice Diego, pues de pronto ahora, creo que vas retomando, no solo esa lectura, sino que vas complementando, porque aparte, vas leyendo, no sé, entre artículos, libros, y vas reconociendo que no todo es tal cual como lo recuerdas que leíste, habrá cosas que leemos ahora y digamos, no, ok, no, o sea, esto no me sirve ahorita mucho en el presente, no me nutre mucho, habrá otras lecturas que vas diciendo, ah, mira, esto me parece, vas tomando de otros enfoques, entonces estos espacios como colegas también creo que son muy sanos, porque es de pronto, oye, por qué no complementamos con este libro, que no es del enfoque, es de otro, no, es de otro enfoque, y yo te voy, yo ya aprendí, por ejemplo, yo ya aprendí algo de Gestalt, y les puedo decir que esto, esta lectura está muy buena, y entonces nos vamos compartiendo, porque otra vez nos vamos haciendo como corresponsables, y vamos haciendo este como trabajo colaborativo entre, entre terapeutas, porque no todo la voy a saber, y no todo me lo dio la teoría, vamos tomando, te movió ojo por lo que escucho, la, la, el en vivo que tuvieron antes, y de eso se trata, no, como de decir, ah, fíjate, de lo que platicamos, claro que me voy a echar un clavado a este libro, creo que voy a preguntar de lo otro, y entonces nuestro yo lo vamos, lo vamos co-construyendo junto con otros colegas, y regresando al punto de la terapia familiar, se queda a lo mejor en un escalón, pero ya nosotros vamos pasando a otros escalones, al poder tener estos espacios, y al complementar con, con otros procesos educativos, etcétera. Para ir complementando, te van diciendo, o sea, creo que, por una parte, creo que, sí, es cierto, creo que es necesario, ir complementando, con otras lecturas, otros enfoques, pláticas, supervisión, pero creo que hay un punto medular ahí, que no estamos tocando, y que es la resistencia, de los colegas, creo que, ya lo decía, creo que nuestro gremio, tiene muchos, como puntos a criticar, pero creo que el mayor punto a criticar, es que es un gremio, gremio lleno de miedo, o sea, la psicoterapia es fácil, no importa el enfoque, por lo que se la quiera ver, la psicoterapia, como bien decías tú, cuando uno tiene una familia, en sesión, es agotador, y es agotador, porque escucha, diferentes versiones, de una misma situación, y muchas veces, es una situación dolorosa, y cada visión, no es menos, al contrario, aporta otro matiz, del dolor, y entonces, eso, le pone, al paciente, con respecto, al terapeuta, de que va a enfrentar, ese dolor, lo va a escuchar, pero el terapeuta, también tiene que enfrentar, esos dolores, y por eso, uno acaba cansado, y no solamente, acaba cansado, uno también, acaba llorando, uno acaba triste, uno acaba enojado, acaba indignado, acaba berreando, creo que, esa es una de las realidades, también, que enfrentamos, como usar, no hay otra palabra, nos toca sufrir, en nuestra profesión, pero creo que, muchos colegas, se resisten mucho a sufrir, y creo que, en ese evitar sufrir, evitan cuestionarse, muchas cosas, evitan dejar, los libros, creo que, o sea, como decía Lacan, mucha estructura, acerca la realidad, poca estructura, aleja de la realidad, creo que, a muchos colegas, les pasa, que ya, ya al leer un poquito, saben un poquito, creen que lo saben todo, y entonces, empiezan a contextualizar, y a conceptualizar desde ahí, y entonces, acaban haciendo, pues, unas concepciones, y unas conceptualizaciones, bastante escuetas, o bastante fantasiosas, de lo que escuchan, en sus terapias, ¿no? O sea, creo que, sí es importante, una buena estructura, epistemológica, ¿no? para poder darle, cara a las situaciones, de la consulta, pero también creo que eso, llega hasta cierto punto, ¿no? No es, también como, poco ocurrido, poco concurrente, que los colegas, se la pasen, leyendo libros de, depresión, y qué es la depresión, y compran, como 20 libros, sobre depresión, para saber qué hacer, con la depresión, de sus pacientes, ¿no? Cuando en realidad, pues, la teoría puede llegar, hasta cierto punto, y hasta un punto, nada más, también depende, de que el terapeuta, pues, empiece a enfrentar la situación, empiece a escuchar, creo que, o sea, creo que es importante, que sí tengamos, todo ese bagaje, teórico, pero también es importante, parar la oreja, callarse, dejar de lado, todos esos conocimientos, y primero escuchar, y como jode, creo que también, llega un punto, en el que uno, ojalá pudieran todos, llegar a ese punto, pero, creo que solo son algunos, los que se detienen, y dicen, a ver, ¿qué estoy haciendo, y por qué lo estoy haciendo, de verdad, esto que estoy planeando hacer, es porque, es, es importante, para el paciente, es necesario, es pertinente, o lo leí en el libro, de verdad, estoy conceptualizando, el diagnóstico, que estoy haciendo, por lo que escucho, del paciente, o es por lo que leí, en los libros, o sea, que, creo que hay que, de marcar ahí, que, que, la consulta, implica, dar un cesado, ¿no?, implica, esgarse, implica jugar, por así decirse, o sea, que no nos podemos, quedar solamente, en el enfoque, no nos podemos, quedar solamente, con leer, y leer, y leer, que si es importante, pero vaya, aunque sea, no haya repetitivo, creo que es importante, que nos atrevamos, a ir más allá, que nos, que nos expongamos, que esa creo, que es la palabra, que es lo que decía, Bomber, Tanlanf, y la teoría general, y sistemas, incluso en investigación, el fenómeno, que está siendo investigado, es afectado, por el observador, y la, información, y obtener, objeto, va a ser, en base, y en función, de la relación, que tiene con ese objeto, o sea, no hay manera, de obtener información, y no hay manera, de ayudar a una persona, sin exponerse, esa creo, que es la base, de la psicoterapia, o sea, creo que independientemente, del enfoque, creo que, si es importante, que el terapeuta, deje de resistirse, a sus miedos, y que deje de resistirse, a, a querer ver todo, con libros, y con autores, y con lo que dicen, otras personas, y empezar, a entrarle, a lo que les está planteando, a su paciente, sea lo que sea, y da miedo, o sea, creo que, esa es otra, de las realidades, y creo que esa es una reflexión, que yo haría, de la terapia familiar, que también es, que yo creo, que los terapeuta familiares, nunca soltaron el miedo, o sea, creo que, se escudaron muy hábilmente, en sus técnicas, en sus intervenciones, y creo que la rapidez, y la inmediatez, es, es la más grande, de las resistencias, ¿no? porque querer encontrarle, la solución rápida, fácil, la expedita, alegre, creo que es la forma, como más, valga la herencia, más inmediata, de tratar de saltar, del punto A, al punto B, o sea, saltar del dolor, a la felicidad, sin atravesar el proceso, ¿no? Y creo que eso es lo que, precisamente, hace la terapia familiar, en muchos de sus exponentes, entonces, creo que eso es algo que yo haría, como reflexión y crítico, o sea, creo que tenemos que plantearnos, qué tanto, los terapeutas familiares, en realidad, estamos dispuestos, o sea, a escuchar a nuestros pacientes, a escuchar su dolor, ver qué se puede hacer, a partir de ahí, ¿no? Como dice José, el cambio por el cambio, muchas veces no funciona, a veces el cambio es un proceso, ¿no? Y también hay muchas veces, en que el cambio, aparte de un proceso, implica pagar un costo, cambiar, implica pagar muchos costos, a veces, a veces para que una familia cambie, implica que los miembros de la familia, se enojen con alguien, implica que los hijos, no cumplan las expectativas, de los padres, y viceversa, también implica reconocer, que a veces, situaciones económicas, están mucho más presentes, de lo que queremos, ahora o cotense, ¿no? A partir de la pandemia, si el país, ya era la mitad de pobres, ahora está aumentando, de una manera drástica, de una manera grave, y entonces, eso obviamente, está afectando a nuestras consultas, en el aspecto de que, cada vez hay personas, que necesitan, a nuestra atención, que no pueden llegar, y que también, creo que no estamos, haciendo un énfasis, ni hincapié ahí, o sea, como que la terapia familiar, se jacta mucho, de la visión sistémica, bla, 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 pero no es un análisis, de la sociedad, no es un análisis, de lo que se llama, no es un análisis, de la religión, por ejemplo, también es bien, es bien collón, ahí, o sea, yo me acuerdo, que muchas veces, en las clases, nos decían, siempre hay que respetar, la parte religiosa, hay que siempre, hay que respetar, la parte, ajá, pero hasta dónde, ¿no? o sea, que no podemos preguntar, al respecto, o sea, que no a veces, es necesario preguntar, al respecto, creo que sí es importante, también preguntar sobre la religión, creo que también es importante, hacer énfasis ahí, ¿no? o sea, vivimos en un país, sumamente religioso, vivimos en un país, donde muchas personas, le dejan todo, le dejan toda, su responsabilidad, a Dios, creyendo que van a obtener, algo a cambio, ¿no? y muchas veces no es así, muchas veces, vemos que les sale, por así decirlo, entonces, creo que es importante, empezar a cuestionar muchas cosas, ¿no? y creo que, vaya, mi reflexión va en el sentido, de que, hay que empezar a atrevernos, creo que eso es lo que, yo sí reconozco, de la terapia familiar, que a pesar de su, de su impaciencia, de su, de su muy precipitado actuar, conllevaba también, en un acto de rebeldía, y la rebeldía, creo que siempre es necesaria, en el aspecto de preguntar, de cuestionar, de reflexionar, de poner el dedo en la llaga, muchas veces, ¿no? de decir, a ver, pero por qué, ¿no? y no solamente es un porqué, no es una rebeldía sin causa, es una rebeldía, que tiene muchas causas, y que es importante, llevarla a cabo. Nick, ¿querías agregar algo? Solo, solo era súper breve, que, que justo esto que dice, Diego, nos pasó mucho, pero incluso creo que tiene que ver, con ciertas figuras, que estaban, tomando, ciertas decisiones, de cómo, debíamos tomar eso, o sea, creo que, inclusive la vestimenta, ¿no? O sea, recuerdo mucho, como, en alguna sesión, a Romy, le, le hicieron, vaya, le hicieron comentarios, que a mí no me parecieron apropiados, por la forma en la que ella iba vestida, porque, pues, no era lo apropiado, para un terapeuta, ¿no? Y es como, oh, espera, que es más importante, cómo vas vestido, que la calidad que puedas tener, en esta interacción, que tienes con el otro, ¿no? Entonces, de pronto, si regresamos otra vez, como a la parte del sistema, de, si hubo, elementos importantes, en nuestro proceso, de enseñanza, aprendizaje, donde, nos transmitieron, como esta figura, del terapeuta, que, pues, casi, casi eres un robot, no te mueves, no te ríes, no haces, te vistes, y creo que, con el proceso, justo, justo esto que dices, Diego, creo que, que sí es definitivo, en el proceso, de encontrarte, tú como terapeuta, uno como terapeuta, yo como terapeuta, el darme la oportunidad, de hablar, de preguntar, porque imagina, no te puedo preguntar, de sexualidad, no te puedo preguntar, de un proceso, que viviste, de una violación, de una pérdida, de un abuso, no necesariamente sexual, abuso económico, psicológico, institucional, porque de verdad, también las instituciones, creo que, en este momento, de la pandemia, lamentablemente, creo que las instituciones, están cometiendo, unos abusos, impresionantes, con las personas, y a la persona, no le queda de otra, más que casi, casi aguantarse, porque, o es esto, o me quedo sin chamba, y entonces, me dan las 8, 9, 10, 11 de la noche, y sigo conectado, y bueno, ese es otro rollo, pero, pero termina, sin que, y en el permitirnos, incluso, hablar sobre temas, que si no los tocamos nosotros, ¿con quién lo va a tocar la persona? Para eso, eso es bien importante, sí. Sí, ahí, yo, bueno, quiero retomar un punto, nada más, antes déjenme leer, este, un comentario, este, Alberto Mora Paz, nos dice, saludos cordiales, es mi suegro, muchos saludos, y un abrazo, saludos, entonces, ahí está, saludos, sí, este, bueno, retomando, retomando, este, Diego, Nick, yo, híjole, voy a hablar de lo que yo me acuerdo, y por favor, retroaliméntenme, porque mi memoria es muy vaga, respecto a eso, me vino a la mente ahorita, Diego, que hablabas, como de nuestra formación como terapeutas familiares, y cómo de repente se nos inculca hasta, a ir hasta ciertos puntos, yo recuerdo, que sí se hablaba un poco de, o sea, los que nos formaron a nosotros, sí nos hablaban un poco de, hay que estar también atentos al terapeuta, qué te está pasando a ti, ajá, como, pero yo lo recuerdo mucho, en términos del proceso, o sea, atento con el proceso, atento a cómo estás reaccionando a esto, a que si haces este gesto, ya le transmitiste esto, ajá, pero, como en un no hacerlo, como en un, hay que evitar eso, ¿no? como en un, a todo lo que tiene que estar el terapeuta atento a sí mismo, tiene que ver con, con este, con lo que está sucediendo, pero encaminado a, hay que evitarlo, hay que, este, tratar de, como decías tú, Nick, ¿no? hay que tratar de mostrar cierta figura, porque, y digo, es muy de la terapia familiar, ¿no? Porque somos el agente de cambio, porque esto, porque aquello, ¿no? La jerarquía. La jerarquía, exactamente, y, y no nos enseñan, o no nos enseñaron, a profundizar, o a ponernos atención a nosotros como terapeutas, pero yendo más allá, o más hacia adentro, digamos, ¿no? Más hacia, bueno, y qué pasa, si en verdad, o sea, ¿por qué no puedo poner sobre la mesa esto que estoy sintiendo? Que evidentemente afecta, ¿no? Que evidentemente, ajá, o sea, que tiene que ver, pues vaya, ¿no? ¿Por qué va encaminado más hacia un, no, evita esta, evita estas conductas, este, refleja esto, etcétera, ¿no? Es mi, este, de lo que yo me acuerdo, es la experiencia que yo recuerdo, por favor, retroaliméntenme, a lo mejor yo vivía en otra, en otra, este, realidad. No, qué bueno que dices eso, perdón por, por adelantarme, pero, qué bueno que dices eso, porque creo que es eso de los puntos de reflexión también muy importantes que hay que hacer sobre la terapia familiar. Sí, yo también lo recuerdo más o menos así, como en esta postura de, tú como terapeuta vas a escuchar, vas a conceptualizar con la familia, qué es lo que pasa, lo vas a poner en términos, pues, como medibles, observables, vas a pautar un plan de intervención terapéutico, y vas a hacer como que todos tus esfuerzos y de la familia se encaminen a la resolución de tal, ¿no? Sea lo que sea. Y entonces la postura del terapeuta, como tú dices, es como muy encaminada hacia esa parte, deja de lado muchos otros puntos, y yo creo que ahí también como que sí, como que estaba esta cuestión de ojo con lo que sienten, aguas con lo que están haciendo, aguas con lo que dicen, como tú dices, ¿no? Como en esta cuestión hasta de prohibición de haber, como que el terapeuta ni llora, el terapeuta no se conueve, como que el terapeuta nada de esto, solamente está para cambiar, ¿no? Y para mí es importante hacer esta reflexión, porque para mí, a mí lo que me ha ayudado mucho a aprender otros enfoques, es los conceptos de transferencia contra transferencia, que es la cuestión de la relación con el paciente, y creo que eso es uno de los puntos vitales de psicoterapia, creo que eso es lo que va sosteniendo la relación con cualquier paciente, ¿no? Independientemente de la situación, si tú permites que la transferencia se establezca, y tú eres consciente de la transferencia que estableces con tus pacientes, te va a dar como una muy buena brújula con respecto a, hacia dónde se va dirigiendo el proceso terapéutico, ¿no? Y muchas veces ser consciente de esta parte implica todo lo contrario a lo que se espera en terapia familiar, o sea, implica que sí sientas, implica que pienses, implica que reflexiones, implica que no seas frío, ¿no? implica que tú mismo te expongas, como ya lo decía, a lo que te están contando, y no negarte, ni no resistirte a sentir, ni a pensar, sea lo que sea que sientes, ¿no? porque la realidad es que eso que sientes, o eso que piensas, ay, creo que ya se fue, Nick, creo que, ajá, es lo que te iba a decir, creo que Nick se, se nos fue, a ver si, si ahorita, este, regresa la transmisión, ya estoy aquí al pendiente para darle, agregar, bueno, voy a, voy a seguir con esto, esperamos que no tarde, bueno, ya que salió esta pausa, quiero aprovechar para, para comentar, o más bien preguntar, que si alguien tiene dudas, háganoslo saber, si tienen dudas con respecto a la terapia familiar, o algo, si son colegas, están en formación, y quieren compartir su propia reflexión, háganoslo saber, para que podamos, como, integrarlos, ah, ya regresó Nick, ya regresé, dale, estaba con internet, bienvenida, y les decía, entonces, creo que es importante, que, pues, honestamente, no soy de, la idea, como de decirle al paciente, esto que, que me dices, me provoca esto, esto, no, yo, más de la idea, de que ese espacio, es para el paciente, pero, tampoco, soy de la idea, como de que hay que ser frío, pues, o sea, si dijera, que en algunas sesiones, no he llorado, porque si he llorado, o sea, también, vaya, creo que nos han contado, muchas historias, a mí me han contado, historias muy dolorosas, me han contado, ocasiones, en las que, las personas, han sufrido mucha violencia, o sufrieron una violación, y ante eso, y ante eso, decir, o sea, ante eso, ¿qué técnica vas a aplicar? Pues, ninguna, no hay técnica, no hay, no hay aspecto técnico que alcance, para, eso es lo único que queda, pues, es llorar, y muchas veces, con las lágrimas, uno puede decir muchas cosas, y eso muchas veces, le da, como, como ese espacio, y la validez, a lo que dice la persona, no es como decir, ok, si esta persona, que está enfrente de mí, está llorando, es porque lo que siento, sí es doloroso, y entonces, es auténtico, y tiene un lugar, y tiene un espacio, que puede ir asumiendo, ¿no? Creo que eso es valioso, que, la postura, de cambio, y yo tengo que cambiar todo, y, y fíjate, por ejemplo, ahorita que estoy diciendo esto, creo que, terapia familiar, como que muchas veces, se toma esta postura, de ah, bueno, claro, ¿no? Entonces, vamos a conceptualizar esto, para ver cómo, los respetos, es como, güey, es hasta agresivo, ¿no? Esa, la simple idea, de, de, de querer abordar, una situación así, de delicada y dolorosa, es, es hasta violenta, es, es victimizante, ¿no? Entonces, creo que es importante, tener mucho cuidado, en cómo vamos a, a tomar una postura, con respecto a lo que nos van a plantear, y eso solamente se logra, escuchando, y reconociendo, cómo nos va afectando, esa escucha, o sea, reconociendo, cómo la palabra, las palabras que utilizan, pues, nos van impactando, a nosotros, ¿no? Y no es solamente, como en esta actitud, de, yo soy el terapeuta, y ya está, ¿no? Sino como que, yo soy un terapeuta, pero soy una persona, y tengo mi historia, y también tengo un corazón, y también siento, y también, cómo todo esto va, como, es lo que les decía, todo esto se pone en juego, ¿no? Y no de juego lúdica, sino en una cuestión, como en teoría de juegos, ¿no? Momentos que se ponen ahí, y van interactuando, y que, en otro lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar, con lo que. Ok, Diego, muchas gracias. Yo también aprovecho para, este, invitar, a las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, este, o nos quieren, pues, si hay algún, este, estudiante de psicología, algún colega que nos quiera compartir una experiencia, o hacer una pregunta, pues, adelante, por favor, este, porque también, viendo, viendo el tiempo, no sé, este, también, cómo, cómo anden, este, empezamos a hacer alguna conclusión, hay algún, hay algo que quieran aportar todavía antes de empezar a concluir, ¿cómo, cómo estamos? Pues, yo justo, se me fue la, el internet, justo cuando, me parece que Diego, cuando, cuando retomo el internet, justo estaba diciendo él, si alguien, quiere comentar algo, como de las personas que escuchan, y, esto lo, lo menciono, porque, incluso nosotros estamos hablando ahorita mucho desde nuestra propia experiencia, de cómo lo aprendimos nosotros, estamos escuchándonos, escuchándonos, los tres, y bueno, las personas que nos escuchan, pero hablando desde, en cierta parte, no todo, pero en cierta parte, nos estamos escuchando, desde experiencias que vivimos juntos, en un mismo contexto educativo, en un mismo contexto educativo, y entonces, tal vez, también por ahí, sería interesante, en algún momento, invitar, a una persona, terapeuta familiar, de otro contexto, es más, ni siquiera de Puebla, o sea, que no sea de, de aquí, sino, tal vez, de otra universidad, la UNAM, la Autónoma de Nuevo León, en Mérida también, que por ahí, también trabaja bastante, la terapia familiar, incluso, como para reconocer, desde los procesos educativos, ellos, cómo están recibiendo, estas enseñanzas, de la terapia, porque, sí, yo decía hace ratito, depende, creo que también, de las, de ciertas figuras, que nos formaron, cierta, distancia emocional, no te metas hasta allá, no toques eso, no, no, no abordes, más, no, y eso, no sé, y bueno, de ahí se desató, muchas cosas que comentó Diego, y que me parecen, realmente ciertas, en esta parte, de poder contactar, esta transferencia, con el otro, pues bueno, la hacemos, pero nos enseñaron, como no bloque, no la, no la toques, no, no, no pases esa línea, y tal vez, sería, constructivo, poder escuchar, a otras personas, de otras instituciones, de otra ciudad, con otras experiencias, del proceso, enseñanza, aprendizaje, y con sus propias experiencias, en la práctica clínica, no, para ver cómo, cómo parte, tal vez, de nuestras lagunas, puedan venir, sí, en parte del propio modelo, porque, que ya platicamos, que tiene sus propias, carencias, pero también, algunas de ellas, cómo pudiera ser, parte del proceso, que nosotros, de nuestra experiencia, de cómo lo vivimos, ¿no? Ahí les dejo, como, como la propuesta, de tal vez, sería interesante, escuchar a otra, a otra persona, de otro contexto. Sí, definitivamente, sería muy enriquecedor, y, pues, una experiencia, pues, muy distinta, ¿no? Yo creo que, pues, no está de más, invitar aquí públicamente, a alguien que se anime, este, digo, el video, a lo mejor ahorita, este, no, no puede ser en vivo, pero, si lo llegan a ver, y gustan contactarnos, y demás, por cierto, aprovechando el comercial, este, ya estamos en YouTube, el canal es, psik.joseluisarias, este, lo dejamos ahí, en la descripción, este, y entonces, también, a través de eso, creo que se vale, ¿no? A lo mejor, no nos están viendo en vivo, pero lo ven después, y nos dejan algún comentario, y, este, y, pues, por ahí, se hace más grande nuestra red, ¿no? De, este, pues, de apoyo, de construcción del conocimiento, de compartir experiencias, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece una excelente idea, Anif, qué bueno que lo, que lo mencionas, yo invitaría a la gente a hacer lo mismo, y, eh, les quería preguntar, este, la verdad es que yo me siento muy contento, yo me siento bien con lo que hemos platicado, yo estaría como en la disposición de hacer una conclusión, este, no sé ustedes, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo, cómo ven? Creo que también podría ser momento de ir concluyendo, también para no alargar de más, ¿no? Ok, Diego. Sí, por mí está bien, creo que sí puede ir concluyendo, creo que nadie ha preguntado ni ha comentado nada, entonces, no hay como necesidad de, puede extendernos, como tú dices, igual, si después nos ven y hacen preguntas, pues, ya, a lo mejor podremos estar en otro video, contestarlas en la caja de comentarios, pero, pero, como más que agregar, pues, podemos ir llegando como ya a las reflexiones y conclusiones finales de cada quien. Ok, ¿quién quiere empezar? Pues, si quieren, empiezo, empiezo yo, creo que, de las oportunidades que he tenido de compartir con ustedes, y, y creo que eso siempre, y, y voy aquí como aparte de la personalidad de nosotros, creo que eso es algo que incluso, Diego y yo, en la, en la maestría, constantemente, como que nos hacíamos ciertas preguntas, y cuestionábamos algunas cosas, y, y teníamos algunas, algunas dudas, y creo que esto es muy enriquecedor, como les decía hace ratito, porque te hace, te hace moverte, te hace no quedarte en una zona de confort, que creo que de ahí entra también como este miedo, de algunos terapeutas, de no ir a su propio proceso de terapia, de no ir a un proceso de supervisión, o incluso hacer un proceso de supervisión, porque tampoco es, es lo mismo, entonces, bueno, dentro de las reflexiones, este es como muy personal, me queda como, esta motivación, de reconocer, hasta dónde llega en mí, un proceso como de crítica, y hasta dónde también la proactividad, ¿no? O sea, qué critico del modelo, de la psicoterapia, de lo que escucho, de lo que veo, y qué hago con lo que critico, ¿no? O sea, qué responsabilidad tomo con eso, hacia dónde me muevo, qué decido crear, ¿no? Justamente en el, esto es lo que me dieron, y de lo que me dieron, yo qué decido hacer, hacia dónde voy, creo que me enfatiza a mí esa parte, y motivar como, a la gente que escucha, a esta parte, de no dejar de, pues, no, no quedarse otra vez, como en esta zona, donde ya conozco, yo ya soy el terapeuta experto, ya tengo años de experiencia, sino de irse renovando, cuestionando algunas cosas, y creo que justo, creo que me quedo con estas dos palabras, ¿no? como cuánto es crítica, y cuánto es proactividad, en el quehacer. Muchas gracias, Nick. Diego. Creo yo que, yo me voy con una reflexión, que no he cambiado, en los últimos años, y que para mí es una reflexión, muy dolorosa, y muy triste, en el aspecto de que, a mí me preocupa mucho, cómo, cómo ejercemos la psicoterapia, y cuando digo ejercemos, lo digo por cordialidad, porque yo no ejerzo la psicoterapia, si no me refiero, a que muchos colegas, creo que ejercen la psicoterapia, de una manera, muy irresponsable, yo, desde que he cambiado, mi perspectiva, sobre la psicoterapia, he visto cómo, mi práctica clínica, ha cambiado, y he visto cómo, la consulta, ha sido mucho, mi consulta ha crecido, unos años, y he podido tener, pues ya, desde hace tiempo, agenda llena, y yo, una gran diferencia, en los pacientes, que así decirlo, son ajenos a la psicoterapia, aquellos, que son colegas nuestros, y muchos, de los colegas, que llegan a un proceso, de psicoterapia conmigo, no se quedan, y no se quedan, porque muchos de ellos, llegan, y, y dicen, vengo aquí, porque quiero que me des, un proceso de terapia breve, así como diciéndome, ah, pues nos conocemos, no sabemos, de qué hablamos los dos, entonces, hazme un proceso, de terapia breve, no, vengo por este problema, y pues casi, casi, vengo a que me digas que hacer, y, en verdad, me, me, me pone como, me hace sentir muchas cosas, ¿saben?, me enoja, me fastidia, me pone triste, porque, ahí, me, me queda muy claro, que muchos colegas, no están dispuestos, a entrarles, no están dispuestos, a asumir su propio valor, muchos, muchos colegas, lo que quieren es, que alguien les dé la receta mágica, como decía Nick, superar la situación rápidamente, y vivir felices, ¿no?, como si la felicidad, fuera un estado permanente, como si fuera además, un estado gratuito, como si dependiera, de un pase mágico, cuando la realidad, no es así, muchas veces, la felicidad, ni siquiera, es algo que pueda durar, mucho tiempo, que en realidad, es algo, que se va dando, de vez en cuando, y que es algo, que implica unos costos, que muchos, no están dispuestos a pagar, y muchas de esas personas, son nuestros colegas, y voy a llegar a esta reflexión, porque va de la mano, de la supervisión, la supervisión, es algo, que yo, he querido poder lograr, muchos años, y Nick, también lo sabe, de hecho, los dos hicimos, una supervisión, hace tiempo, tronó, por pasiones similares, y después, intenté hacer otro grupo, y también tronó, por las mismas situaciones, y lo volví a ver, y tronó, y lo he vuelto a hacer, y hace poco, tenía también, un grupo de supervisión, igual tronó, y siendo yo, que es lo que estoy haciendo, como supervisor, que estoy haciendo, que se vaya, ¿no? Y muchas veces, lo vi así, como bueno, que estoy haciendo yo, hasta que yo empecé, a preguntarme, bueno, es que, yo estoy tomando, una postura, de si bien, a lo mejor, no es amable, que tampoco, eso implica, la psicoterapia, ni la supervisión, ser amable, no se trata, de que te amen, sino que se trata, de avanzar, de criticar, de analizar, es cuando me di cuenta, de que muchos colegas, no están dispuestos, a eso, muchos colegas, en varios grupos, de supervisión, que he tenido, llegan y dicen, bueno, mi paciente tiene ansiedad, y ellos mismos, ni siquiera saben, distinguirla, de la angustia, no solamente, hablan de la ansiedad, como dice el DSM-5, y quieren, que el paciente, deje de tener, pues ciertos síntomas, pero ni siquiera, han escuchado, el porqué de los síntomas, ni siquiera, están dispuestos, a enfrentar esa situación, ni siquiera, están dispuestos, a exponerse a esa angustia, como ya lo he dicho, y a lo que voy con esta reflexión, es que, yo ya me, pues ya me di por vencido, con la educación, yo di clases, muchos años, concuerdo, conecté, las clases están, hechas una porquería, en México, las universidades, están, con la burocracia, muy idiota, los coordinadores, muchas veces, también son muy idiotas, tienen la cabeza, metida, en el culo, de los jefes, de las universidades, solamente ven, por los intereses, de ellos, y muchas veces, no se dan cuenta, de que están dejando, de lado el contenido, de las materias, muchas veces, no se dan cuenta, de que es lo que en realidad, enseña sus profesores, o en platilla docente, no están escuchando, a sus alumnos, no se preocupan, por lo que están aprendiendo, en realidad, no se preocupan, por generar, profesionales, responsables, ni críticos, ni analíticos, ni nada, lo único que quieren, es cobrar, y dar un papel, y decir, bueno, pues ya estuvo, y eso a mí, me preocupa mucho, y yo renuncié a eso, porque vi que no podía, hacer algo más, o sea, como que, dije, bueno, si no puedo cambiar esto, pues tampoco voy a ser partícipe de esto, y eso es algo que a mí, me mueve mucho, y me preocupa mucho, en cuanto al ejercicio terapéutico, porque, si bien, creo que yo estoy tratando, de marcar una línea, y aunque tal vez, a muchos colegas, les caiga gordo, no les guste esto, pero yo no quiero, que me vean, como muchos otros colegas, va en base de que, como gremio, tenemos que preguntarnos muchas cosas, tenemos que criticarnos muchas cosas, tenemos que exponernos a muchas cosas, tenemos que reflexionar, tenemos que poner el dedo en la llaga, tenemos que hacer, que no estamos haciendo, aunque seamos pocos, o sea, aunque seamos pocos, lo que lo hagamos, pero hay que hacerlo, porque es necesario, como decía Nick, y yo también es algo, que comparto mucho, ese pensamiento, si el terapeuta, no está dispuesto, muchas cosas, entonces, con quienes, lo van a hacer los pacientes, como terapeutas, somos esa persona, somos ese lugar, para que las personas, digan, expresen, lloren, berreen, puedan ser ellos mismos, y si no pueden hacerlo, con nosotros, entonces, con quien los va a hacer, lo van a hacer, acompañados de una sustancia, o lo van a hacer acompañados, de actitudes, que los lastimen, o sea, la realidad, es que lo que no pongan en palabras, lo van a poner en acción, y creo que eso lo vemos, en muchos de nuestros pacientes, el famoso actinado, que muchas veces, se habla en clases, pero ni siquiera se entiende, no se entiende el por qué, entonces, mi reflexión es esa, que hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, hay mucho que reflexionar, hay muchos libros, que podemos escribir, hay mucha teoría, que podemos retomar, hay mucha teoría, que podemos generar, pero creo que también, hay que hacer énfasis, en que, no todos los colegas, pueden ser recomendados, no todos los colegas, son aptos, para ejercer esta profesión, y hacer un llamado, a la población en general, de que busquen, a ese colega nuestro, que busquen un terapeuta, hombre o mujer, que de verdad les ayude, y cuando me refiero a ayudar, no digo a que busquen, a un terapeuta, que se les haga cómodo, muchas veces es el problema, y esa es la mayor crítica, que también se le puede hacer, la terapia familiar, la terapia familiar, es muy cómoda, te dicen qué hacer, qué no hacer, te dan un chorro de técnicas, para llegar, del problema, a la situación, o del problema, en cambio, es muy cómodo, pero eso no ayuda, no ayuda a nadie, en realidad, entonces más que buscar a alguien cómodo, alguien con quien te lleves muy bien, alguien que casi casi le piques la panza, y te tomas el café, ve con alguien, que de cierta forma, te dé ese espacio, para ser tú mismo, pero que también te pregunte, pero que también, te mueva, que te sacuda, como ya lo decía yo en otra sesión, entonces, creo que esa sería mi reflexión, para ir terminando. Ok, Diego, pues en mi caso, yo me, estoy sumamente consciente, lo hemos abordado, creo, casi en todos, si no es que en todos los episodios, pues de los tremendos huecos, que hay en la educación, creo que hemos hablado, suficiente de eso, obviamente es algo que, pues para nada, me enorgullece, es algo que por el contrario, me pone triste, pero, para cerrar, y la reflexión mía es, que por lo menos, me quedo contento, porque estamos tratando, de generar esos espacios, que van precisamente, contra corriente, y entonces, pues ahí, con cuatro visitas, con cuatro vistas, perdón, que tenemos ahorita, es suficiente, creo, y de entrada, pues agradecer, a la gente que nos ha visto, que nos está viendo, que nos sigue, pues esa es, mi reflexión ahorita, o sea, que sé de los huecos, que hay a nivel educativo, a nivel, pues como gremio también, ya lo mencionamos, bastante, pero pues me quedo, con estos espacios, me quedo, como reflexión personal, también, con lo que puedo tomar, con lo que quiero tomar, con lo que me ayudó, a crecer, de la terapia familiar, creo que, este, me da ahorita, esa sensación, de, digo, hablamos bastante, creo, de lo negativo, entonces, yo quiero cerrar, con esta parte, de que me llevo, lo que sí me sirvió, lo que obviamente, para saber, que me sirvió, pasó, por un análisis, pasó, por la experiencia, que me hizo darme cuenta, ah, creo que esto no me sirve, creo que esto sí me sirve, creo que me sirve mejor, en este contexto, creo que me sirve mejor, cuando lo a uno, con esta otra herramienta, que leí de este otro lado, o que me preparé, en este otro enfoque, etcétera, entonces, yo me quedo con esa parte, que la terapia familiar, para mí, ha sido una experiencia, que definitivamente, cambió mi vida, que fue la primer plataforma, que yo encontré, para empezar a realizarme, como terapeuta, que estoy de acuerdo, en que tiene huecos, este, teóricos, epistemológicos, sobre todo, lo que yo decía hace rato, ¿no? de, sobre todo el terapeuta, ¿no? O sea, porque, lo que decía Nick también, ¿no? O sea, sería interesantísimo, poder hablar, charlar con alguien, en un espacio como este, que no, que sea ajeno, como decías Nick, incluso al estado de Puebla, ¿no? Que sea ajeno, a lo que nosotros, estamos acostumbrados, porque a lo mejor, también tiene mucho que ver, ¿no? El cómo, las personas que a nosotros, nos formaron, que las hubo buenas, y no tanto, ¿no? O sea, tampoco se trata, de nada más, poner el dedo, sobre lo negativo, entonces, yo me quedo con esa, con esa parte, mira, este, Nayib Nieto, nos dice, gracias por generar este espacio, o sea, yo, me quedo con eso, definitivamente, saludos, Nayib Nieto, ojalá, nos puedas comentar, de dónde nos escuchas, si eres colega, o no, y este, y bueno, este, creo que, no hay mucho más que agregar, les digo, mi reflexión personal es esa, quedarme con aquello, que sí me, me pudo ayudar a crecer, y que obviamente pasó por un proceso reflexivo, de aprendizaje, que tuvo que ver con mis caídas, con mis aciertos, y que pues eso nos trae hasta, hasta acá, ¿no? Creo que sería, sería todo, este, entonces, no nos queda más que decir, hasta la próxima, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias por, por invitarme, y sí, creo que siempre se quedan como cosas, cosas importantes, interesantes, para seguir dialogando, muchas gracias. Gracias, Nick, por aceptar nuestra, nuestra invitación, y pues ojalá y no sea la última vez. Claro. Diego, muchas gracias por un episodio más, seguimos. Muchas gracias a ustedes, gracias a quienes nos han escuchado, y pues, pronto, bueno, creo que la próxima transmisión que hagamos, este, creo que vamos a hablar sobre una película, entonces, igual, si nos están escuchando ahorita en vivo, nos escuchan después, si tienen sugerencias sobre película, o serie, libro, o una obra de ficción, que, que, que quieran que analicemos, pues háganos saber, para que hagamos como un break entre temas y temas, que también le puede, como que nos puede servir de ejercicio, ¿no? También analítico, divertido, lo que sea, entonces, háganos saber, y pues ya, pues nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Ok, antes, antes, dice Nayib Nieto, saludos, los empiezo a seguir, y aquí continuaré. ok. Muchas gracias, Nayib, y pues, pues bueno, de nuevo, gracias Diego, gracias Nick, un gusto, como siempre, estar con ustedes, que no sea la última vez, nos vemos la próxima. Un abrazo. Adiós. Gracias a todos los que escucharon. Bye, bye. Bye. Bye.